¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me extrañaba a mí que perdiéramos el Oremus. Bueno, después del encontronazo de nuestro marino la semana pasada, bueno, hace dos semanas con un oyente, después de las explicaciones oportunas que dio nuestro marino la semana pasada, y después de las educadas disculpas que pronunció el oyente, volvemos a abrir una página más del diario de navegación.